En la playa Peppa y su familia van a la playa A Peppa y a George les encanta ir a la playa ¿Cuántas cosas traemos? Que no se nos olvide nada cuando nos vayamos Sombrilla, bolsa de la playa, toallas, cubos y palos y una pelota Bien, antes de que empecéis a jugar os voy a poner crema para el sol El sol calienta mucho, así que Peppa y George deben ponerse protector solar Vamos a probar como bota esta pelota Bota muy bien ¡Qué pelota más buena! George, tírame la pelota y yo la cojo George, cógela George es muy pequeño para coger la pelota No pasa nada, George ¿Queréis que nos demos un bañito en el mar? Sí, papi, por favor Os voy a poner los manguitos Ya, listo Con estos manguitos verás que bien flotas ¡Me toca, me toca! Bien Ya os podéis meter en el agua ¡Bien! Está muy fría El agua está buenísima Ya vale Has empezado tú, papá Pig Ya no quiero jugar a esto ¡Yupi! Papi, me encanta venir a la playa A Peppa y a George les encanta la playa ¿A quién no le gusta la playa? Peppa, George ¿Queréis jugar en la arena con los cubos? ¡Ya vamos, mami! ¡Papi, papi! ¿Nos dejas enterrarte en la arena? Eh, pues... Papi, por favor Oh, está bien ¡Yupi! Peppa y George están enterrando a papá Pig en la arena Ya no más Ya Ahora no puedes escaparte Me da mucho el sol en la cabeza ¿Me ponéis el sombrero? Pues... Si lo pides, por favor ¿Por favor me ponéis mi sombrero? Pues claro que sí, papi Gracias A lo mejor me he hecho una pequeña siesta George, ¿hacemos castillos de arena? Peppa y George van a hacer castillos de arena Primero hay que llenar el cubo de arena Así Luego lo pones boca abajo y le das unos golpes Ahora levantas el cubo ¡Y tachán! Un castillo de arena ¡Y tachán! Otro castillo de arena Peppa, George, nos vamos a casa Cuidado, no os dejéis nada Vamos a comprobar que lo llevamos todo Toallas, bolsa de la playa, sombrilla y la pelota Mami, está todo Me parece que se nos olvida algo Claro, se nos olvidaba el sombrero Papi Nos dejábamos a papi Oh, es verdad Nos dejábamos a papá Pig ¿Qué? Papá, casi te dejamos aquí Pero George se ha dado cuenta Menos mal que George se ha acordado de mí No, 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 no